Hola, muy buenos días. Bueno, pues seguimos haciendo pase de revista a todos los comités vecinales. Seguimos trabajando por Río Verde, la capital del mundo, revisando que todas las peticiones hayan sido cumplidas, platicándole de la estrategia que llevamos ahora con los comités escolares, todo en beneficio de Río Verde. Saludos. Seguimos trabajando. ¿Qué opina la visita del presidente a su colaboración? Bueno, muy agradecidos con su visita del presidente aquí al agradecimiento de la calle Laureles. Muy contentos, ¿verdad? Porque es un presidente que siempre atiende las peticiones del pueblo de aquí de Río Verde. Que nos da mucho gusto, que nos hayan venido a visitar, que sigue con sus obras asturitas, que ha cumplido muy bien su trabajo, que es un buen presidente, que ha cambiado todo ahora que dentro. Gracias.